Hola fanáticos, la noticia de la tarde es que los creadores de Matterfall y Resogun trabajan en un triple A para Xbox One. Housemarque es el estudio afincado en Finlandia que ha trabajado estrechamente con Sony para lanzar juegos de su consola. Y hemos visto como veían la luz en la máquina japonesa juegos como Matterfall, Resogun, Nesmachina o el futuro Alienation. Todos ellos han pasado de largo frente a la consola de Microsoft, pero parece que el estudio, que ya trabajó en el pasado para llevar juegos como Outland o Golf TV Tap en Xbox 360, no quieren perder la posibilidad de hacer un gran proyecto que también incluya a la máquina americana. Nos hemos dado una vuelta por las ofertas de trabajo y el estudio está buscando personal para nada más y nada menos que un juego triple A. Este juego llegará a PS4, PC y como novedad a la familia de consolas Xbox One. Housemarque tiene varios proyectos puestos en marcha, pero llama la atención que este sí que lo denominan como un juego de gran presupuesto. Según dicen en las ofertas de trabajo, estamos buscando un diseñador de juegos senior para nuestro proyecto de un juego triple A no anunciado. El candidato ideal tendría una comprensión profunda de lo que es divertido, lo que no y por qué. Las tareas de Senior Game de Schindler se centrarán en el diseño, el ajuste y la optimización de la experiencia del jugador. Se sabe que el juego será un juego que incluirá minijuegos y elementos RPG como subida de niveles y experiencia, pero poco más. De momento toca esperar a ver si desde el estudio amplían la información. Bueno, hasta aquí la noticia. Bye bye y acordaros de suscribiros, comentar y si os gusta la noticia, darle a me gusta.